Hola a todos, bienvenidos. Este mensaje es un mensaje especial para todos los seguidores de Jerry Canizales de ese canal espectacular que tiene Despertar Cósmico y 3D Alta en WhatsApp. Quería decir que estoy muy agradecida por la viralización, por ese trabajo extraordinario que también está haciendo Jerry con este canal, con todas las personas que nos están apoyando en este Despertar de Conciencia Planetario y decirles que gracias a esa viralización de ese vídeo tan importante sobre las vacunas, sobre los efectos que tiene la vacuna, decirles que he hecho otro vídeo donde mucha gente me ha preguntado de quién era ese mensaje. Yo he podido aportar más información e incluso he hecho un vídeo donde puedo demostrar con enlaces de otros médicos, virólogos, expertos que también hablan de los efectos de la vacuna, como también hablamos de lo que está pasando y de lo que quieren hacer realmente la élite y que esto solo acaba de empezar. Por eso es importante la ayuda, la aportación de todos. Esto es un mensaje de luz, de fe, de que sabemos muy claro de que la luz nunca se va a apagar, todo lo contrario, la luz siempre va a encender y va a ser superior que la oscuridad porque todos juntos podemos y todos juntos somos uno y hacemos que brillemos más que nunca a una alta frecuencia, que estemos siempre conectados, unidos y que la información es poder y es muy importante. Por ello que te agradezco de corazón que estés contribuyendo a esta viralización y un mensaje de paz y amor de que esta pesadilla se va a terminar y deciros que cualquier cosa estoy aquí para poder apoyaros, daros toda la información posible y gracias Jerry por este mensaje, por tu ayuda, por toda la información que me aportas y nada, pues un fuerte abrazo a todos los usuarios de tu canal. Un abrazo, chao.